Es una nueva táctica rusa en el asalto aéreo contra Kiev, desplegar un fuego concentrado de misiles y drones para probar las defensas aéreas de Ucrania, sondeando los puntos débiles. Ucrania dice que derribó 18 misiles, incluidos seis Kinshal, el arma hipersónica de Rusia, una vez considerado invulnerable a las defensas aéreas. Ahora, no tanto. Seis de estos misiles fueron disparados en dirección a la capital. Todos fueron destruidos por nuestra defensa aérea. Durante meses, Rusia ha tratado de abrumar y superar a Ucrania con ataques aéreos. Sin embargo, los resultados han sido más promesas de defensas aéreas por parte de Estados Unidos y especialmente del Reino Unido, y ahora incluso de Alemania, después de que estuvo meses retrasando esa ayuda. Sobre el terreno, el conflicto continúa en Bakhmut. El líder mercenario de Wagner, Yevgeny Prigozhin, divulga un video que pretende mostrar que él está en la ciudad. Muestra una poco característica compasión por un presunto voluntario estadounidense que murió luchando por Ucrania. Lo devolveremos a los Estados Unidos de América, lo pondremos en un ataúd, lo cubriremos con la bandera estadounidense, con respeto, porque no murió en su cama como un abuelo, sino que murió en la guerra, y lo más probable es que fue una muerte digna. El Washington Post ha informado que documentos de inteligencia de Estados Unidos sugieren que él intentó intercambiar inteligencia rusa para que se ceda territorio en los alrededores de Bakhmut. Prigozhin niega las afirmaciones. Rusia ha dicho que las acusaciones de que Prigozhin se ofreció para ser espía de Ucrania son un engaño. Pero en el Kremlin, algún día esto podría ser considerado traición, lo que tal vez haría que esta ciudad se vuelva un lugar más seguro que Moscú para el principal mercenario de Rusia. Sam Kiley, CNN, sureste de Ucrania. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video En las calles destruidas de Bakhmut, dos soldados ucranianos animan la moral de caída con humor negro Oh, ese boom 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 es para nosotros, dice uno Ay no, bromea el otro Estamos encantados, no son para nosotros La presión de Rusia por los rascacielos restantes controlados por Ucrania a su alrededor No ha cedido a pesar de los éxitos recientes que empujan a la ciudad de la picadora de carne En un hospital de campaña cercano, soldados levemente heridos reciben ayuda Estos tres fueron conmocionados por los fuertes bombardeos rusos dentro de Bakhmut ¿Cómo fue la pelea en Bakhmut en comparación con Gerson y otros lugares? Un ex responsable de un almacén de 47 años, cuyo nombre en código es White Nos dice que Bakhmut es su batalla más difícil hasta el momento Es un infierno, dice ¿Cómo está la moral en la primera línea? Hace una pausa, suspira y susurra Es difícil Los tanques también están siendo masticados como en una picadora de carne en Bakhmut Este T-72 de la era soviética fue destruido por los bombardeos aquí Las reparaciones son hechas en cercos porque los talleres están siendo atacados Los agujeros de metralla no importan Nos dice el comandante del tanque Lo importante es el motor y el blindaje reactivo Las ubicaciones de los escondites de reparación como este Son un secreto muy bien guardado y serán aún más vitales Una vez que la contraofensiva comience a mantener a los militares y a sus hombres y máquinas en movimiento En un búnker de combate enterrado en las afueras de Bakhmut Las tropas no tienen idea de cuándo o dónde vendrá la gran ofensiva El detalle es increíble Puedes ver los árboles individuales Puedes ver las trincheras Y en las trincheras, tan pronto como un soldado ruso levanta la cabeza, lo ves La moral aquí es más alta que adentro de los rascacielos de Bakhmut Porque recientemente han logrado avances en los campos que rodean la ciudad El éxito temprano será crítico Las elecciones de Bakhmut El impulso y la motivación lo es todo Nick Robertson, CNN, Este de Ucrania Es la televisión estatal donde Rusia libra su guerra de información La historia principal, la batería de misiles Patriot de Estados Unidos Rusia insiste en que la destruyó en Kiev Los funcionarios estadounidenses le dijeron a CNN que el sistema aún está operativo Pero esta es una victoria demasiado rara para que los medios pro-Kremlin la minimicen El muy promocionado Patriot fue destruido por Kinsals Sejacta la presentadora Nuestros misiles hipersónicos eran tan rápidos que atravesaron las defensas aéreas de Ucrania Como un cuchillo a través de la mantequilla, agrega En cuanto a los seis misiles hipersónicos que Ucrania dice que derribó Un número de fantasía, afirma la presentadora Y más de los que en realidad disparamos Un alto funcionario ucraniano ahora le dice a CNN que solo se causaron daños menores Al sistema de defensa Patriot cuando uno de los Kinsals fue derribado a baja altura El martes por la mañana El funcionario dijo que el sistema fabricado en Estados Unidos será reparado pronto Y que ahora se está realizando una investigación sobre cómo se atacó al Patriot Por otra parte, Ucrania dice que han logrado pequeños progresos en torno a Bakhmut Estas imágenes nocturnas parecen mostrar un avance blindado en los campos de afuera Pero la televisión estatal rusa está en la ciudad Recorriendo líneas de frente devastadas bajo fuego constante Con mercenarios de Wagner Que dicen que confían en que prevalecerán Tomaremos Bakhmut eventualmente Este comandante de Wagner le dice Al equipo de televisión ruso que lo sigue Pero a qué costo no lo sabemos, admite Otro dice Nos bombardean de lejos porque no nos pueden derrotar en combate cuerpo a cuerpo Somos demasiado fuertes, asegura Funcionarios ucranianos confirman feroces combates en la ciudad Capturados en este último video de drones Áreas de los suburbios de Bakhmut devastadas Pero ahora liberadas Y de vuelta en la televisión rusa hay una aceptación cada vez mayor de que lo que se suponía era una breve ofensiva en Ucrania se ha salido de control, exponiendo las debilidades y divisiones en el país No es una operación militar especial, dice este invitado en la televisión estatal, sino una guerra fatídica que los rusos deben ganar o enfrentarse a la destrucción Mientras Ucrania se prepara para una contraofensiva para recuperar la tierra ocupada, parece que Rusia también se alista para una pelea Un modesto puerto en Estambul con importancia global Es desde aquí que equipos de inspección de Rusia, Ucrania, las Naciones Unidas y Turquía se desplegan embarcaciones ancladas frente a la costa El buque que abordaremos está anclado en el Mar de Mármara Partió del puerto de Kornomosk en Ucrania el 12 de mayo, llevando 26 mil toneladas de trigo Y es una de las últimas embarcaciones en transitar bajo los actuales términos del Acuerdo de Granos del Mar Negro Esta embarcación es bastante baja, tuvimos suerte porque yo hubiera tenido que escalar el acostado de este bote, pero así es un acceso fácil Estos inspectores buscan cualquier carga o tripulación no autorizadas Haremos la inspección y comenzaremos con la lista de la documentación Sí, todo está listo Mohamed es el capitán del Pacific Rose Así que estos son los pasaportes de la tripulación Los pasaportes de la tripulación y la tripulación están listos para una revisión También en la lista de revisión está la carga En este caso, más de 26 mil toneladas de trigo Para llegar hasta aquí, Mohamed y su tripulación tuvieron que navegar por una zona en conflicto muy activa Esto es seguro, contacté el control de Chornomork y el control de Odessa Todo está seguro, contacto antes de entrar al corredor Cuando entro al corredor, ningún problema Luego le digo al centro de coordinación conjunto y luego a Estambul Hasta Estambul, todo bien Desde el comienzo de este acuerdo, unos 1.800 barcos han realizado esta ruta y han sido inspeccionados Esas son unas 30 millones de toneladas de alimentos Que alimentan a más de 150 millones de personas Y quizás aún más importante, baja el precio del alimento a nivel mundial en un 20% El trabajo de esos inspectores continúa ahora que el presidente de Turquía anunció una extensión del acuerdo Lo que significa que por al menos dos meses más, el mundo puede estar aliviado Becky Anderson, Marmara Sih, CNN Es un verdadero duelo de titanes Ya que hablamos de sistemas de los más sofisticados de fabricación rusa Y de fabricación estadounidense que aquí están enfrentados Entonces, ¿qué es lo que acaba de decir el vocero de las fuerzas aéreas ucranianas a la televisión de su país? Que es imposible, dice él Destruir un sistema antiaéreo Petriot con un misil hipersónico Kinsal de fabricación rusa Porque, según él, como están dispersos los sistemas que integran un sistema de defensa antiaérea Petriot O sea, está por un lado lo que es el centro de control Por otro lado los radares, las antenas, la plataforma de lanzamiento, los misiles Entonces, él asegura que es absurdo que se hable de que con un misil se ha podido destruir el sistema Él también revela que dentro de los Petriot hay el sistema automático, el semi-automático y el manual Él asegura que debido a que estaban los sistemas puestos en el automático Es que se lograron interceptar tantos misiles Pero esto es de alguna forma rechazado por Sergei Shoigu El ministro de defensa ruso Quien asegura que los intentos ucranianos de afirmar que hubo 18 misiles interceptados son ridículos Él dice que no se pueden interceptar 18 misiles cuando los misiles lanzados fueron una tercera parte O sea, 6 misiles Entonces, él de alguna manera asegura que en Ucrania se espamparronean de algo que es irreal Y esto cuando vemos que en Estados Unidos se afirmó a CNN que aparentemente hubo algún daño a estos sistemas Petriot en Ucrania Pero junto a esto que se está todavía verificando si es un daño que las propias fuerzas ucranianas pueden reparar O si por el contrario es necesario sustituir alguna parte de estos sistemas a las fuerzas ucranianas General Clark, you see the news out of Ukraine What does it say to you about the effectiveness of the Patriot systems versus Russia's hypersonic missiles? Because, I mean, they had been touted as being nearly impossible to intercept Well, that's what Mr. Putin said But it turns out that the Patriot can intercept a hypersonic missile After all, the Patriot was designed to intercept ballistic missiles that were incoming And so they're moving at much more than three or four times the speed of sound So the Patriot has the radar, the guidance system, and the energy in the missile To be able to strike an incoming hypersonic missile Do you know, I mean, how large Russia's supply of these hypersonic missiles is? I mean, can it afford to keep using them in waves of attack? I think it's really a logistics issue for both sides The question is, how many Patriot missiles can Ukraine afford to fire? And as I look at it, Anderson, it's a sort of strategic calculus by the Russians To try to exhaust the Ukrainians' air defense missiles Prior to the time that Ukraine launches its main attack So that Russia can deploy its tactical aircraft in an air-to-ground role Against the Ukrainian counteroffensive We saw the founder of the Wagner Group claim that an American fighter had been killed in Bakhmut Do you think Russia's made a mistake focusing so much of its forces on Bakhmut? I mean, not only the Wagner Group, but Russia's main army as well Well, it certainly seems to me like a mistake We may never know why they did it, but it seems it's become a symbolic objective And the Russian high command has obviously told its generals Take Bakhmut, don't care what it costs, just get it And so they've thrown countless assaults in there They've taken a lot of losses And now they're vulnerable to being actually encircled by the Ukrainians And this would be a huge symbolic defeat for Russia It might open the way to a surprise offensive That goes right through Bakhmut by the Ukrainians At the heart of the Russian positions What do you think a Ukrainian offensive will hope to accomplish? Ideally, the Ukrainians are going to get an offensive going in the south toward Crimea But we have to be prepared to be surprised There's going to be more than one axis of attack Los precios mundiales del trigo cayeron este jueves Luego de que Ucrania y Rusia acordaran extender el acuerdo Que permite la exportación de granos desde los puertos ucranianos en el Mar Negro Los futuros del trigo en la bolsa de Chicago cayeron un 2% O a 6 dólares con 12 centavos el bushel Los precios han caído un 23% desde principios de año Y un 57% desde que alcanzaron un máximo histórico de 14 dólares con 30 centavos el bushel En marzo del año pasado Este miércoles, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres Celebró el acuerdo ante los medios Dijo que este tipo de pactos son importantes para la seguridad alimentaria mundial Y que los productos ucranianos y rusos alimentan al mundo El acuerdo sobre granos, firmado por primera vez en julio, expiraba este jueves Pero funcionarios turcos y ucranianos dijeron el miércoles que se extendería otros dos meses Desde el Kremlin dicen que este lapso será decisivo para el futuro del pacto